chicha parlante tu canal y hola mi gente qué tal bienvenidos a un vídeo más soy rago villamán y él es darwin ustedes ya lo conocen bienvenido a un vídeo más sobre todo los nuevos que están en el canal hoy vamos a hacer un trabajito de capitoneo alguien me pidió que hiciera algo de capitoneo y como estamos haciendo unos otomanes darwin y yo tenemos aquí uno hecho allá y tenemos este negro aquí y es que vamos a hacerlo capitoneo con estos materiales que tenemos aquí ahora se lo vamos a presentar muy bien tenemos por aquí a los materiales tengo por aquí un hilo que llaman cola de ratón y esto es para agarrar los botones vamos a usar a usar este tipo de botón aquí pegamento lápiz aguja de capitoneo algo de cortar vamos a utilizar el taladro y el taladro de atornillar y regla grande mdf de media pulgada y vamos entonces tenemos una coche de 2 pulgadas que es la que vamos a utilizar calidad 400 el color verde calidad 400 es la calidad media hay una que más suave está de madura y luego va a una más resistente que este que la moral vamos a darle lo primero es que vamos a dejar este margen esto tiene 6 centímetros de ancho 6 centímetros vamos a dejarlo en todo alrededor entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí en la orilla y vamos a hacer es que esto es para saber en qué área vamos a trabajar con los botones con los huecos o los orificios de los botones entonces esta parte se queda libre porque es la parte que cae en el borde de que cae aquí en el borde del otomano muy bien buscamos el centro de este rectángulo dice aquí que tiene 40 pulgadas y media entonces la mitad es 20 pulgadas y cuarto marcamos la mitad entonces aquí tiene que quedar un diamante con un botón aquí y otro aquí uno aquí y otro aquí entonces vamos a elegir qué cantidad le vamos a dar para el primer botón entonces lo que vamos a hacer es buscamos la mitad de este que son 20 y medio la mitad serían 10 y cuarto ahora sí podemos terminar qué distancia le vamos a dar a los diamantes entonces le vamos a dar 10 pulgadas 10 pulgadas 10 pulgadas hasta arriba 10 la mitad es 5 aquí verdad entonces tenemos de ahí aquí 10 ese es el ancho que va a tener el el rombo en este caso y el diamante O sea, aquí va un hueco Y aquí otro Entonces Podemos hacerlo De 8 Bien, vamos a tomar entonces Esta medida La vamos a poner aquí para hacer 3 líneas Y luego entonces Hacemos la línea así para cruzar Las líneas Aquí tenemos 5 y un cuarto Bien, aquí vamos a hacer lo de 4 Es decir, vamos a hacer El ancho del rombo de 8 Y vamos a la mitad 4 Entonces tenemos 8 12 16 Y 20 Bien, lo cuadro que tenemos aquí es donde 4 pulgadas O en realidad De aquí a esto De aquí son 8 Así Y el rombo va a tener 8 Por 10 hacia arriba Pulgada 8 por 10 Entonces lo que hacemos es lo siguiente Este punto Ahí va un botón Tomamos ese punto Y lo cruzamos por donde se encuentran Los cuadros Los rectángulos Y lo cruzamos por ahí Así 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 Y lo cruzamos por ahí Así Así Más Y Más ¡Suscríbete! Una vez que tenemos esto, ya tenemos los huecos ubicados, donde van los botones. Entonces, si se fijan, aquí va a haber una figura así, como un pentágono. Aquí. Y aquí va a haber un rombo. Un pentágono, un pentágono, un pentágono, un pentágono. Un pentágono. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí dentro, un rombo. Tres rombos vamos a tener. Ahora, pegamento. O segmento de contacto. Y ponemos la cohecha. ¡Suscríbete! 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 Ahí dos pulgadas Entramos hasta aquí Con una cinta Entramos aquí hasta el fondo Y ella nos va a dar de cada lado La profundidad exacta Que tenemos que dejar Entonces A la medida que nos da aquí Que en este caso es 56 Miren, 56 A esa medida le damos la cantidad de pulgadas Que vamos a agrapar Debajo de la madera En este caso sería dos pulgadas de cada lado Serían entonces 60 La cantidad a lo largo que necesitamos Y de ancho Sería el mismo procedimiento Vamos a utilizar aquí Tenemos tres Porque aquí tenemos uno Dos y tres Es decir Nueva pulgada de más En la pulgada que nos da así Entonces decimos Que aquí tenemos 25 Entonces son cuatro pulgadas Para el tamaño Que serían 29 Más 9 38 Serían 38 Por 60 En este caso Eso va a depender obviamente Del grosor De la corcha De la corcha Bien Bien Se dejan Se dejan Espacio para ambos lados Aproximadamente el mismo a distancia Por todos los lados Y tomamos la fila Del centro Sea así O sea Horizontal o vertical Como te guste En este caso yo lo voy a hacer Horizontal Porque hay más Hoyos horizontales Que vertical Entonces Aquí tenemos dos Elegimos uno Y soltamos Toda la tela Y Arrugamos Ahí Luego Pensamos Acercar Y algo muy importante Esta tela Se ve aquí Dime Extiende Hacia acá Significa Que hacia allá Hay que tensar Lo más posible Porque después la tela Como expande hacia allá Se va a quedar floja Entonces Presionamos bien Estiramos lo más que podemos De modo que la tela quede Bien Pisada Y así Y así vamos con todo Aquí ya no tenemos más Venimos para acá Y tomamos el otro Tomando en cuenta Siempre tirándola bien En este caso Por el tipo de tela Bien Bien Entonces Aquí vamos a tomar Uno de estos dos Que están en el centro Vamos a meter el botón Lo vamos a agrapar Y luego vamos a coger Para un lado Y luego para el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Y aquí vas a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en Catorce dive Como Tres 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 Tre Tres Tres ¡Gracias! 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 Entonces nos vamos hacia arriba. Miren, en este caso, la forma natural de la tela, cuando tensamos hacia acá, la parte de aquí debe ir para adentro. Si usted lo hace hacia afuera y la fuerza es hacia adentro, entonces se van a quedar como en el medio los dos laterales. Entonces, como la fuerza es en el centro, así, lo ideal es que la tela se haga hacia adentro, porque va a favor de la naturaleza de la tela, cuando la tomamos hacia una fuerza. Miren cómo se ve. Ese es el objetivo que tenemos que conseguir, el efecto. Tensamos bien. Introducimos nuestra aguja. A ver, Lolito, aquí está. Aquí. Aquí. Ahí está. Aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos! Oh, si te gustó el video. ¡Suscríbete.